Comienza un nuevo día en Sunrock y teníamos cosas pendientes del último día Así que venga, rapidito para afuera que tenemos que conseguir Este año tenemos que terminar las cosas con Mia, los pequeños arreglillos que quería hacer por la ciudad Y bueno, vamos a ver que nos depara el día de hoy, gente Hoy me veo como un poco blanco en la cámara, depende de la hora del día en la que grabe, pues así va la vida Tenemos aquí... mejora de taller Oh, ya ha acabado el mes Hola a mí, que enhorabuena por conseguir que tu taller obtenga una valoración de dos estrellas Quizás no seas tan terrible después de todo, pero aún tienes mucho que aprender ¿Eh? ¿Qué haces leyendo todavía? Te he dicho que ya puedes aceptar encargos de mayor dificultad Así que deja de leer y vete corriendo al gremio del comercio Venga andando Ah, venga, andando, gremio del comercio de Sunrock Ok, ok, sis, sis, y el caballo, el caballo se fue, ¿no? Ah, no, mira, está aquí el caballo Pues escucha ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos! Troco, 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 troco eh Lo primero, por el estaño ¡Dambi! Ni idea quién es ¡Oh! Mira, mira, siempre he querido venir aquí y dejar al caballo en la prevadera Y subir al techo A conseguir un cofre gratis Pues ya está, mira Qué maldad Y un poco de madera ¿Huesos de qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Un collar Oh, qué malo, un collar, tú Vale, tengo la bufanda ahora Que nos hizo Nia Y es mejor Y es mejor que esto Y esto es de un collar Vale, ya está Ya lo venderemos Gente, ya venderemos el collar De momento Aquí, construcciones Aquí venden el estaño Vamos a ver si con un poco de suerte No está inflado En los precios hoy A ver cómo va el mercado Y si tenemos suerte Y va flojito Pues compro todo el estaño que pueda A ver Estaño Menos un 4% Vamos Vamos Dame los 25 Tú, 290 Del tirón Planchas de cobre Planchas de cobre Dinas Piedra Vale Y esto que era Tablón Yaquero Dice Este tablón Informa Bautizado por el viento y la arena Resistente Garantiza Encanto rústico En el tiempo En el museo En el museo Exposición Mediana O sea que esto lo puedo comprar Para ponerlo en el museo Suerte Más 19 A ver Tengo Ah, tengo 1.384 Que el otro día Seguro que miré El dinero que había En la tienda Vale, vale, vale Que me he venido arriba Venga Ya Ya si eso Venga Vámonos a lo nuestro Que me he venido arriba Y me he puesto más dinero Del que yo pensaba Que teníamos De hecho ya en mi cabeza Estaba pensando Ampliaciones de casa Y todo Historias Y ampliación de terreno Porque teníamos 6.000 Que no entendía muy bien Por qué teníamos 6.000 Pero ya me he dado cuenta De que no De que es que me he venido arriba Y esto es un poquito Lo que hay Jamelgo Estate quieto Caballo Bueno, este es caballo Este no va a ser Jamelgo Este es caballo Pero Pero Por Cosas de caballos Eh Puedo ir por aquí, ¿verdad? Cuidado con el tren Vale Tú mira para adelante Ah, si el tren está ahí Tú Y yo mirando para el otro lado Cuidado, maquinista Que últimamente nos atracan O no No sabemos si se llevó algo o no Vale, aquí lo tenemos Vamos a ver ¿No te he dejado yo afuera? Este caballo Hace lo que le dé la gana Aquí No, no, no ¿Pero por qué lo coges? ¿Pero qué vais? ¿Todos en contra mía hoy? Vale De hecho aquí no es Es Aquí ¿Pero que por qué lo coges? ¿Pero qué os pasa hoy? Ay, Dios mío Me están entrando hasta calores Sudores y todo Estaño ¿Qué he comprado? ¿No he comprado estaño? Uy, 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 uy ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? He comprado mármol Tú Pero ¿Por qué compro mármol En vez de estaño? Y vuelves a cogerlo Pero hoy Hoy es el día troll, gente Hoy es el día troll ¿Por qué compro mármol? Ay, Dios mío Si yo quería estaño Vamos a ver Ruinas abandonadas Perforaciones eufalula Tienda de perforaciones eufalula Pues no me la han vendido Vale Pues escucha Voy a hacer una cosa Voy a cogerme el caballo Ya que lo tengo Y me voy a ir otra vez A las ruinas A ver si en esta ocasión Encuentro Es que necesitamos estaño, gente Es que no nos queda otra Sí o sí Hay que forzar por el estaño Vale, gente Ya he vuelto A ver Por favor Quédate quieto ahí No entres Así me gusta Un buen caballito Vale, ahora sí que sí Recoger el reciclador Vale, hacemos aquí Ponemos varillas Tenemos para hacer 10 Y le damos a fabricar Y he conseguido Algunas piedras más Con lo cual Ahí le metemos A trote y moche Perfecto Perfecto, gente Ahora sí Porque además tenía Un límite de tiempo De dos días Creo Si no recuerdo mal Lo que venía a ser La esta Y así por lo menos Necesito esto Ahí va Vale Necesito de eso Ok Vale, ahora sí que sí Las varillas de Varillas de bronce Claro, pero es que Para hacer las varillas De bronce Estos son tuberías Pero varillas son Ah, varillas le llaman A los lincotes de bronce Vale, vale, vale Pues ya está Ya está ahí Que haga sus varillas Ahí estamos bien Eh... ¿Qué más teníamos? Mientras que se hace esto El banco Nave espacial Y esto Vale, ok Entonces habla con Mía Mía está allí La veo Vamos a por Mía ¡Bien! Mía, 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 mía No te vayas Buen trabajo Yo también tengo los míos Vamos a tomarnos El resto del día De descanso Y mañana podremos empezar Con energía No te preocupes Ya paso yo A buscarte por la mañana O sea que mañana Por la mañana Directamente del tirón Ya vamos a tener Que hacer esto con Mía Vale, perfecto Cuidado Mía Que voy to loco Voy to loco Como un perrito piloto Bueno, ya he vuelto He cogido materiales A uno de energía Eh... No Puntos de subir Por aquí Recolección Vale, dirigimos Que claro La de minerales también Me viene bien Sobre todo para las minas Pero bueno A ver Venga, sí Vamos a ponerle una de minerales O esta mina Que se... La energía Vamos a poner uno de energía Venga, confirmamos Uno de energía Hay ahí Más 10% La recuperación de pérdida Con la comida Ok, ok, ok Porque de aquí a nada Vamos a empezar a comer Vale Oro Hemos conseguido oro Qué bonito Chatarra Tal, 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 tal Vale, vale, vale Bueno, por aquí Recogemos esto Tenemos para la cecina Tenemos las vallas Y tenemos el papel Vamos a hacer papel, gente Porque el papel seguro Que no para un futuro Nos va a venir muy bien Y vamos haciéndolo ahí De manera pasiva Luego por aquí Esto de momento Hemos dicho que nada Por aquí que tenemos Y fuimos a ver aquí ¿Verdad? Y le pedimos que nos hiciera otra cosa Sí, 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 sí Creo recordar que sí Sí, lo del telar Vale, 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 vale Bueno, pues A ver Claro, hoy se nos queda un capitulillo muy corto Si lo acabamos aquí Y un poco largo Si lo avanzamos al día siguiente Bueno, venga Vamos a avanzarlo al día siguiente Va Son las 8 de la tarde Me he quedado sin energía Podemos tranquilamente Irnos a la cama Nos levantamos Hacemos lo de Mian Y yo creo que va a quedar Un capitulillo así Así que nada Dormimos Descansamos Nos relajamos Nos despertamos Y en cuanto sacamos por la puerta A ver qué hacemos con Mian Muy buenas ¿Cómo estás? Espero que hayas descansado He preparado la ruta Para la expedición reparadora Nuestra primera parada En la estación de tren Quizá te hayas fijado En que los tablones Del suelo de la plataforma Están llenos de agujeros Hasta hoy Vamos a arreglarlos La verdad es que Mian A ver Tiene su iniciativa Espera, espera, espera El hombre misterioso ¿Ya? ¿Hoy? Un verdadero ambulante enmascarado Oh, oh, oh ¿Es el mismo del otro lado? No sabría decirte Deportia Hola, fil cliente Me llaman el vendedor misterioso Mucho gusto He viajado por He viajado mucho Por las ciudades libres Y te puedo asegurar Con total certeza Que nadie tiene un género Como el mío Una oportunidad De comprar objetos Extraordinarios En eso tenéis Vamos Ya te doy yo la razón Vale Tenemos 1.374 ¿Y qué es lo que podemos comprar? Uff A ver Pistola vintage ¿Pero se puede utilizar o no? Es mi pregunta Mesa de té Silla de mimbre Diana jaquera Efecto del objeto Ataque 12-12 Uff Sube el ataque Puntos de defensa ¿Esto qué es? Almacenador grande 816 Podría comprar 1 Vitrina para joyas Cama metálica individual Estantería sencilla O la bolsa de reliquias Uff Ábrelo para obtener Una pieza de reliquia Al azar Uff Uff ¿Y esto qué es? Cofre de muebles Ábrelo para obtener Un mueble al azar Ah, o sea Hay cosas aquí Al azar En plan de tal Nivel necesario Tioquice Vale Bueno, bien A ver Ajo Recuso de hierbas Un bulbo En sabor Para cocinar también En medicamentos Cilantro Pimienta Vale, a ver Tiene cosas interesantes Pero que realmente No No necesitamos nada ahora Con lo cual No voy a comer Además es que está un 15% No voy a comprar nada ahora Pero te puedo decir Que lo que suele vender Este hombre Suele ser bastante interesante A ver Podríamos comprar Una caja De estas Dice No se puede refinar Cajas más grandes Exposición Mediana Del museo Pero claro Armacenador Grande Puedo comprar Un almacenador Grande Un mueble Para la casa Venga De momento Encantado de conocerte Que día es hoy El calendario Vale Hoy es sábado Día 20 El próximo fin de semana Tenemos festival Ya Interesante Interesante Hay pocos festivales ¿No? Bueno A lo mejor En un futuro va habiendo más Vale Ok Bien Ya voy Que me he entretenido Con un señor Que suele aparecer Bastante poco Por eso era interesante Hablar con él Vale Ya estamos aquí A arreglar Pues no No había visto yo Esto en mi vida Venga Reparar Venga Dale duro Menos mal que me lo cojo En el inventario Porque si no Perfecto Nuestra siguiente parada Es la valla que rodea El oasis Ok Uh esto si Uy Pero bueno Bien Que te vas sin ver esto A ver Dale al cofre Ahí estamos Un poquito más Buenísima Una tola de madera Nunca está de más Vale Vamos para allá Podría ir con el caballo Eh También te lo digo Ya que lo tenemos Lo usamos ¿No? Venga Dale ahí Dale ahí Bueno Pues aquí estamos Es cosa mía O esta valla Es poco atractiva Vaya vaya La valla ¿Lo pillas? Bueno Parece que es la misma palabra Pero se escribe diferente Ejem Ya Igual así No tiene tanta gracia Bueno Vamos a arreglar Y a seguir con lo nuestro Chistaco eh Venga Dale ahí con todo Muy bien Hacemos un buen equipo Hemos acabado En un periquete Nuestra siguiente misión Es la instalación De bancos En la plaza Un día me fijé Que Bibi Iba caminando Por la ciudad Con cara de cansancio Y me di cuenta De por otro lado De un sitio Sentarse a descansar Así que pensé En los bancos Vale Espera Que yo pillo mi caballo Que tú no Pero yo tengo un caballo Nos vemos allí Vamos 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 Como manejo el caballo Poco se habla Y como es teletransporta Mía Poco se habla de eso También Este sitio es ideal Oye Que te parece Si hacemos una carrera A ver quien lo construye Más rápido Vamos Eh Que has empezado Antes que yo Pero bueno Genial Pero los verdaderos ganadores Van a ser los vecinos Que pasen por aquí Con ganas de sentarse un rato Porque a partir de ahora Tendrán estos estupendos Bancos para descansar Se me había ocurrido Que podíamos añadir Algo de vegetación O unas flores Pero esta tierra Es de lo más árida Pero bueno Eso no viene al caso Hemos hecho un gran trabajo Mike Toma esto Como muestra de agradecimiento No tenías por qué Ayudarme con esta tarea Pero me alegro De que hayas apuntado A ver si repetimos Vale Ok Mira Bueno vale Vale Mira te has portado Espera aquí hombre Que te voy a un Espera que me he sentado Un segundito No 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 Que quería hablar contigo Mía Pero pues Pues hablamos con Nemo Pues lo que yo decía Nemo Pues lo que yo decía Vámonos de aquí El encargo Vamos a por el encargo Gente Vamos a por el encargo Le quedará un día ¿No? A la máquina nueva Que le pedimos A ver Baja Y el papel Que se estalla también Esto Vale Le damos aquí Pillamos aquí El encargo Vale Lo activamos Ya tenemos los 10 De bronce Vale Eso lo dejamos ahí Haciéndose Y vamos a entregarlo ¡Uah! Que brinco Y que salto Que estilo Que, que, que Uf Que portento Mi caballo será mejor que este Se llamará Jamelgo Venga A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí Vamos, Jamelgo Vamos No, Jamelgo no Será el próximo Estoy acostumbrando Para llamarle ¡Soo! Vale Toma Matilda Te damos lo tuyo Perfecto Vale Subimos de nivel Subimos puntuación Subimos todo Ya que estamos aquí Te saludamos Un saludito Perfecto Y ok Venga Eh, quieto Ahí parado ¿Puedo subirme al caballo? Gracias, señora Cristal Por dejarme subir al caballo Vale, a ver Pa Que maníaco Un cojero Y las cosas, tú La que te ha dado Eh Esto es un poco raro, ¿no? Caballo El encargo de hoy El encargo de hoy Corre, corre, corre Además, hoy es sábado Podemos ir a ver Lo de los médicos Era miércoles y sábado, ¿no? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver Baja el caballo Venga Que a veces lía más Que otra cosa Esto no se puede limpiar Sí Venga, muy rico Entramos Loga, Loga, Loga ¿Qué pasará con Loga? ¿Quién será Loga? Tiene un compinche Roban, pero no roban Atracan, pero sin atracar Vamos terceros, eh 580 Cada cuanto esto Este es mensual O sea que cuando acabe el mes Podríamos estar cerca Del segundo puesto Ahí andará la cosa, eh Ahí andará la cosa Venga, coge el encargo De hoy Vale, esto da Placas de bronce ¿Esto qué es? Aros de caucho No, es que el caucho todavía tengo pocos Necesitaría más Vale, este nos da mucha experiencia Nos da dinerito Y plazo de 5 días Que el ideal sería Acabarlo hoy De hecho, voy a necesitar Más estaño ¿Tú aquí no vendes estaño, no? No Vamos a centrarnos bien En que sea estaño Oye, yo tenía De estas, ¿no? Ah, me dio Tenemos 9 Supuestamente ¿Y no puedo comprarlo? Porque no las tengo en la mano ¿O qué? ¿No me lo pilla esto de allí? Vale, en fin En fin, en fin De momento aquí lo dejamos Nos salimos para afuera A ver, no sé cuántas barras de bronce me quedarán Vale, puedo, puedo, puedo fabricar unas cuantas Vale, tengo que fabricar las varillas De hecho, vamos a fabricar 10 No sé cuántas tendremos Y dale con coger hoy las cosas ¿Pero qué te ha dado con coger las cosas? ¡Oye, Dios mío! Venga, a ver Y lo que tenemos que hacer son las planchas Tengo ¿Tres? No, me pide tres por cada una Son cuatro planchas Con lo cual necesitamos 12 lingotes Aquí tenemos 10 A ver He visto donde los venden Directamente los lingotes Por no tener que ir de nuevo a recoger estaño Y perder más tiempo Porque además ya se nos está alargando el capitulillo Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a comprar Vale, además está rebajado un 15% ¡Oh, oh, oh! Gente, mirad, mirad, eh Estos son dagas de bronce 537 Mejoraría mucho el daño que hacemos Necesario, necesario Seguramente no sea Vale, esto vale 156 Si yo quiero vender mis dagas 23 monedas nada más Las pongo en la exposición tú Y esto 15 ¿Solo me dan 15 por esto? Y no lo puedo vender aquí ¿Esto qué es? Fluorita De las ruinas Bueno, 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 bueno A ver, centrémonos Comprar Lingotes Tres me hacían falta, ¿verdad? Compramos tres Vale, 1777 Me doy un capricho Y compramos las dagas A ver Me vienen bien Pero no las necesito Seamos claros No las necesito Pero un caprichito de vez en cuando Hay que darse Gente Ya está Y ahora me vengo aquí Vendo 100 A ver No, no voy a vender hoy ¿Vale? Voy a vender cuando el precio Este más subido Y seamos inteligentes Seamos inteligentes Ya que alguna vez hemos comprado caro Esta vez no vamos a comprar barato Si no vamos a comprar ¿Qué pasa, fam? ¿Vale? Ok Perfecto Venga Vete a darte un paseo, crack Vale Bajamos por aquí Eso es Y podemos hacer ya alguna, ¿no? Vale, como hemos comprado tres Podemos hacer una De hecho Varillas de bronce Tres Ah, espérate tú Que es que necesito Doce varillas Plancha de bronce A ver, vamos a ver Que me estoy liando yo Hoy, hoy Necesito completar Planchas de bronce Para hacer las planchas de bronce Que son cuatro Necesito Doce varillas Perfecto Cuando me va a atacar Le rompo Con lo cual Me ataca Y listo Vale Pues sígueme caballo Sígueme Vale Pues Vale Bueno No 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, a ver las hormigas estas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espectacular eh! ¡Espectacular! Que tengo el inventario lleno de 10 ¿Cuánto me cuesta comprar uno de estos? 10 de oro Venga Inventario lleno Pero bueno Cuando me venga a hacer un farm Venga, uno más, va Pero bueno Uno más Va Dame dos Vale, ok Y así ya Termino de farmear esto Madre mía, que locura ¿Cómo se farmea esto, tú? No les doy tiempo La honey barbecue No sé qué hormiga Que no dura Escucha, que no dura Dedos en dos, tú Dedos en dos Que se van llenando de tierra Sí o sí Entonces, claro Yo todas las mañanas Tendré que echarle Mira, míralo Es verdad Todas las mañanas Tendré que echarle un poquito de De limpieza al asunto Vale, vale, vale Eso se nos había olvidado Vamos, yo pensé que eso Lo era con las tormentas de arena Pero no, no Vale, amigo Vale Nada Ah, mira, vale O sea que cuando coja el plumero Tengo que limpiar Lo que viene a ser Toda la zona del taller Igual que de esto Muy bien Ah, amigo, eh Esto no sabía yo Que había que hacerlo Todos los días Y esto nada, ¿no? Ok ¿Cómo vamos de agua? Vamos muy bien Vamos muy bien Incluso te podría decir Que aún no puedo fabricar Pero casi, casi Vale, pues ahora sí que sí Yo lo voy a dejar por aquí Para el encargo Creo que tenemos Un día más O dos más Ah, mira, quedan cuatro días Vale, vale, vale Yo espero para mañana Por la mañana ya poder terminar El encargo De hecho son las once Vamos a ir Y vamos a plantar Un puntito más En combate Combate vamos A lo que vamos Aquí no tenemos Buenísimo Y esto de momento No me deja Vale Combate vamos sobrados, gente Vamos sobraísimos O sea que va bastante bien la cosa Así que vamos a ir a la camita Vamos a ir a descansar Antes de que nos haga súper tarde Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos con más Que yo voy con mi pelorito A dormir a la camita Adiós Chao, chao